El Wherever Tomorrow Crew, la agrupación que en su tiempo fue la más grande de YouTube Latam, es conocida por su humor irreverente y pireco, pero si andamos más a fondo nos encontraremos con anécdotas y contextos sumamente turbios, familiares que le quitan la vida a otros por dinero, sustancias, sketches de series relacionadas a la corrupción de menores e incluso posibles espectros de otro mundo. Si ya te suscribiste, acompáñame a explorar este extraño iceberg, en el que miraremos una cara nunca antes vista el Wherever Tomorrow Crew, aunque antes te invito a que si te gustan esta clase de videos, activa la campanita para ver el contenido siempre que lo suba. Ahora sí, apaga las luces, abraza tu traje luche y disfruta del video. En 2015, Gabriel Montiel, creador de Wherever Tomorrow, se convirtió en el video. En 2015, Gabriel Montiel, creador de Wherever Tomorrow, se convirtió en el video. Se decidió a colaborar junto a la network Me Too en On Roast, evento en el que existen muchos conocidos de alguna personalidad para lanzar críticas humorísticas al protagonista o en general a todos los participantes. Mismos que al cabo del tiempo irían sufriendo de diversas tragedias en menor y mayor medida. Por ejemplo, Wherever Tomorrow abandonó su canal durante la pandemia, aumentando de peso y generando inseguridades respecto a su apariencia, pues llegaría a tal punto en el que ni siquiera podía limpiarse el lacer del baño de manera común. No me tomaba ni siquiera fotografías, hermanos, porque veanme, veanme, estoy puerco. Yo era una persona que hacía muchísimo ejercicio, mi ropa ahora ya no me queda, me mandaba ropa, en una de esas me preguntan, oye, para este mes, esta mandada de ropa, te seguimos mandando mediana. O sea, no te alcanzabas por así de que, oh, estoy muy gordita, no me alcanzo. No podía, güey. Y dijiste sentado así. Ah, ¿sí? No mates, güey. Mi panza no me deja, güey. O sea, era de güey, no puedo girar. En la actualidad, ha declarado no llegar ni a las 5 mil visitas en su canal de YouTube, pero dentro de todo, es el menos dañado de la maldición, pareciendo ir mejorando progresivamente. Héctor Leal fue uno de los youtubers más famosos por la segunda oleada de influencers en LATAM, pero con el pasar del tiempo iría perdiendo fuerza hasta hacer un meme el que nadie lo vea. En el roast, habría ser los más criticados por esto mismo, y tras la emisión, no sería diferente por parte de la gente, aumentando el acoso en redes hacia él y que junto con que cancelara su relación de años con su prometida justo antes de casarse porque ésta lo violentara, acabara por tocar fondo, declarando haber sufrido de una gran depresión a raíz de las burlas y lo poco que generaba en YouTube, llegando a tal punto que pensó en terminar con todo. A mí me pasó por la mente dos veces quedarme. Lógicamente nunca hice nada, güey. Hay gente muy hiriente, güey. O sea que te fue tan mal al punto de que no tenías ni para pagar internet en tu casa. Ni para comer, güey. No mames. Compare 27 pesos. No te estoy mintiendo, güey. Compraré una camionetita, que es la que tengo ahorita, porque según yo dije, bueno, la voy a comprar, pues para revenderla, güey. Pero a mi hermano me chocó mi carro, güey, y pues me tuve que quedar en la camioneta. Yo me iba a casar y a un mes antes de la boda, mi situación financiera cambió por un trabajo. La chava me golpeó y, gracias a Dios, esa fue la realidad que me hizo abrir los ojos de que, güey, no debes de hacer esto. O sea, aléjate de este pedo y volvían a hacer. Seguimos con Maxi Vegas, quien fue señalado por su expareja, Brittany Jazz, de ser un acosador. Defendiéndose y continuando creando videos con una menor repercusión. Alex Stretchy, por otro lado, se vería obligado a eliminar la mayoría de sus videos tras que la gente señalara conductas desagradables en estos. E incluso su propio amigo, Pepe Problemas, declaró que en cierto show del No Me Revientes, Alex retó a una chica que lucía demasiado joven a darle un beso. Stretchy subió a una pinche morra, que no voy a decir que era menor de edad, pero se veía muy morrita, y estaba retándola a darle un beso, no sé qué pedo, güey. Entonces, el show estaba subido de tono, güey. Eran muchos niños, güey. Chumel Torres, un polémico youtuber de política, lograría emitir un programa en HBO Latinoamérica, pero tras que la empresa se enterara de polémicos posts en redes sociales con carácter racial, acabarían por cancelarlo. A su vez, se sabe que fue demandado por la celebridad Gloria Trevi, de la que haría chistes sobre las acusaciones a esta relacionadas a la trata de mujeres. Jayu Gutiérrez destacaría en el roast por no querer que le realizaran un guión, improvisando y acabando por dar una actuación que no fue del agrado de muchos. Hablemos de la exnovia bipolar, de la novia bipolar, perdón, porque la exnovia bipolar es un video mío. La novia bipolar. No estoy diciendo para nada que no seas lo suficientemente original para después de yo haberte comentado de que tenía una idea para que tú y Stretchy fueran novios en una serie, que tú te la hayas llevado a tu canal, güey, así como... Te lo comenté, güey, todavía tienes los putos huevos. Después de este show, su carrera no iría mejor, ya que hubo una ola de acoso en su contra que se había aumentada tras que se recordara que su colega y amigo Rix se aprovechó de la youtuber Nat Campos, mientras esta se encontraba en estado de ebriedad. Jayu también fue acusado de guardar contenido íntimo sin consentimiento por la youtuber Xpania, que descubrió un video suyo en su laptop. Aunque Yayu se disculpó y realició una breve reflexión, Xpania declaró que varios de sus conocidos dejaron de hablarle tras exponer a Yayu. Sin embargo, el peor destino sería para Just Top, quien tras declarara en un video tener contenido de una menor donde le metía una botella en estado de ebriedad, su canal no solo sería cerrado, sino que sería demandada y llevada a prisión. Cuando saliese tras pagar una indemnización, YouTube no solo le habría de borrar su canal a ella, sino además a su novio sin algún tipo de explicación. Finalmente tenemos a Galaxia, que es tan querido como para haber sido el host del Roast. Durante un tiempo se mostraría inactivo en redes sin previo aviso hasta que finalmente varios de sus videos fuesen eliminados. Expectantes sus viewers más fieles se mantendrían, pero la mayoría dejarían de esperarlo, anunciándose finalmente que el motivo por el que se ausentó no podía ser peor, su madre se encontraba gravemente enferma. Galaxia llegaría al punto de pedirle a su audiencia donaciones de sangre para su madre, pero todo habría de ser inútil, finalmente dejando este mundo y hundiéndole una tristeza inmensa e imposibilitándole continuar trabajando. Aproximadamente a los 12 años, Federico fue con su abuelo, y junto a sus primos le encargó pastorear los animales del lugar, haciéndoseles tarde porque se les perdió un borrego y siendo advertido por uno de sus primos que debían apresurarse ya que a esas horas salían los duendes, no creyéndole hasta que comenzara a escuchar tambores a lo lejos. Mis primos me decían que como por ahí de las 6, de 6 a 7 llegaban los duendes ahí al corral, entonces, ah, sí, la mamada, ¿no? Sí, sí, ya, no manches. Y me lo decían varias veces y yo pues nunca les creí, pero hubo una vez donde un borrego se nos perdió y lo estábamos buscando, entonces ellos me dijeron, hay que apurarse porque ya van a llegar los duendes. Gabo, la chinga, como que ya llegó muy lejos la broma, ¿no? Y ahí seguíamos buscando y sí lo encontramos, pero como por ahí de las 6 y media por ahí se escucharon unos tamborcitos. Así de... Gabo estafó al crew. Se trata de una teoría sin sustento del fandom del Whatever Tomorrow Crew, que dice que al Gabriel Montiel, fundador del Whatever Tomorrow, haberse inmiscuido con Javier Talán, el representante que estafó la agrupación, entonces seguro este estaba al tanto del robo. A causa de esta broma y otras cosas se le escribe como mamón a Gabo, aunque todo se trata de un chiste. Cris Mesías y Anticristo. En un viaje a Wax Tepec, una youtuber le leería la mano a Cris diciéndole que a raíz de cosas como su personalidad o signo era un ejemplo rarísimo de los que le caían bien a la gente del cielo como del infierno. Como resultado, la chica le dijo que tanto un demonio como un ángel le querían, protegiéndolo hasta el día de hoy. Calzoncitos de Minión Se trata de un sketch cómico en el que Cris realizó un chiste sobre un sujeto llamado Don Cosme, el cual tiene una historia bastante oscura, contándonos de manera fraccionada a través del video cómo le quitó la vida a su esposa y a una pequeña de 12 años, las cuales comenzarían a aparecer en su terreno, yendo a agentes paranormales para resolverlo y este realizando la siguiente escena para explicar cómo llevó a cabo un acto lascivo con la chica antes de arrebatar la existencia. Aquí se murió una niña, aquí, aquí se siente, aquí se siente. Una chamaquita así como de unos 12 años, muy bonita, flaquita. Ya sabes que son, ese día yo sabía que tenía un calzoncito como de Minions, y pues ya llegaron y así la acostaron en esta parte a donde se murió. O sea, la hablaron a la niña, eso obviamente afecta a las energías. Una niña muy sabrosa, la verdad. Se sienten negativas aquí, se sienten energías voladas. Yo ese día vi como así, la pierna de un lado y la persona se acomodaba. La verdad es que gemía rico. ¿Pero usted cómo sabe? ¿Qué? ¿Usted cómo sabe cómo murió? Oh sí, a un lado los Minions. Estuvo muy bien. Señor chamán, veo que trae... Un buen segundo. Espérese ya, vengas para acá. Nada más me acuerdo. Efecto Mandela en hoy. El Efecto Mandela es conocido por ser un fenómeno en el que una gran cantidad de gente recuerda un hecho contrario a como de verdad sucedió. Pareciendo haber sido ello una presentación en el programa hoy de la banda del Werever Tomorrow Crew, Los Guayavers, en la que la mayoría recordaba ver cómo el güero se equivocaba al cantar. Más tarde saldría a la luz un video mostrando la misma escena, solo que sin dicho detalle, pareciendo un error en la Matrix o un efecto Mandela. No digas eso, mi amor, por favor. Ves que con esto perdemos los dos. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso... Sin embargo, inminentemente se supo que este segundo video fue grabado por un celular de alguien de la audiencia del programa, siendo un ensayo del crew en el que el güero se hizo todo bien. Pitufos Cuando Federico era niño existía un mural de pitufos en su primaria. Según contaban los niños, si los mirabas demasiado, estos podrían salir de la pared e ir a buscarte a tu casa. Además, se cuenta por la hermana de Fede que los niños dijeron que los pitufos podían salir del muro y llevarse a los pequeños dentro de la casa que estaba pintada. Si ese lo ves raro, es porque estas madres en la noche despiertan, güey. Y, este, si te le quedas viendo muy cabrón, puede seguirte hasta tu casa, güey. En los pies del pitufo había manchas rojas, güey. Ah, y eso es sangre, güey. Que había un niño y que lo habían atrapado ahí en una casita de que estaban ahí en el mural de los pitufos. Playeras de Israel Por alguna razón que se desconoce, Israel ha sido de los integrantes del crew más molestados por la audiencia. Pero gran parte del porqué hay burlas hacia él en el ambiente del fútbol, es a raíz de que varias veces se le vio tomarse fotos apoyando equipos. Más particularmente, posando con playeras de distintas agrupaciones que comúnmente pierden tras que este declara apoyarlos. Esto ha hecho que la gente le pida no apoyar a sus equipos favoritos, pues no quieren que le eche sal y les haga perder. C.J. Pelusa Pelos Dentro de los personajes del crew hay muchos bloopers perturbadores, entre ellos uno en el que el peluza se aprovecha de su estudiante, el Pelos. Ya se fueron todos. Quieres ser titular, pero... Venga. Pero si no se ganan los puestos aquí, hijo. Venga. Venga. Es que qué tal si vienen. Venga. 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 Además, entre comillas, coleccionarlas. Soy un chavito acá, normal, acá como cualquiera de los que nos está viendo, canalito. O sea, hago las cosas comunes que hacen allá igual. O sea, como, duermo, veo la tele, juego videojuegos, caso topos, madrío raperos, colecciono chavitas, salí en mi cuarto. Cuando tuvieron la combi donde iba Félix, pedirían billetería celular, a lo que él astutamente decidió que solo le daría su celular, ocultando la cartera en su pantalón. No contando con que como usaba pantalones pegados, estos dejarían ver el contorno de la billetera, llevando a que sarcásticamente el asaltante le palmeara la espalda exigiéndosela. Como soy mucho de usar pantalones un poco pegados, ajustados, ya me marcaba así, toda la playeta, toda la cartera y también así con una palmadita me dijo, también la cartera amigo. Cris predice el futuro. Durante una conversación, Cris mencionó que podría llegar a una enfermedad contagiosa que terminaría por tener síntomas bastante parecidos a los que tendría la pandemia. Además de esta predicción, también contó que mientras dormía solía haber cosas extrañas y que estos sueños se terminaban por volver realidad, estando uno en el que las tres gemelas entraron en juego. Pero tuve una época en la que soñabas de cuenta dentro de una calle, la misma, esta onda, y chocaba un carro y en el accidente se veía un familiar o lo que tú quieras, ¿no? Y luego mamá decía así como, vete por las tortillas, o sea, salía de la calle y exactamente saliendo de la calle enfrente de mí, un choque cabrón. Esa sí es la época. O sea, pasaba lo que habías soñado. Ajá. Y luego soñé que un avión se caíe. Bueno, esos son los que más me acuerdo y que coinciden como más cabrón. Porque había otros, pero dices, bueno, si ya fue coincidencia o algo. Pero una vez soñé que un avión se caía como a tres cuadras de mi casa y que todo el mundo iba a ver y así tal. Me dormí como a las ocho de la noche y me desperté como a las cuatro de la tarde del otro día. Ajá. Y es que aparte estaba como enfermo y no. Pero exactamente como a la semana y media, dos semanas, pasó lo del once de septiembre. El jefote. El jefote se trata del padre Federico, que durante su joven adultez comenzaría un negocio de máquinas arcade. En un principio teniendo relativo éxito, hasta conocer a un individuo que le propondría ir a vender juntos estas máquinas a Mérida. Ahí contrataría a un nuevo empleado que le diría al jefote que sufrió mucho, desciéndose no solo a contratarlo a él, sino también a su esposa, que le advertiría que su propio esposo se trataba de un hombre vil. Y su esposa la verdad hablaba muy mal de él. Me decía, no, no le te da confianza. Y yo a este cuate no le te hago, ¿qué es el esposo? Yo no lo dejo con mi hija, dice, porque este es capaz de mi... Ay, ¿cómo crees? En un principio todo iría bien y el jefote creería en la bondad de la gente. Por lo que cuando tuviese que decidirse entre seguir en el negocio y las máquinas o volver a su trabajo formal, decidiría seguir, yendo en contra del consejo de la madre de Fede, que le dijo que el tema le daba muy mala espina. Dicho y hecho, al poco renunciar, el negocio se iría en picada, ya que sus dos socios, incluyendo al bastardo que había rescatado de la hambruna, estaban haciendo sus negocios aparte, conduciendo a que el padre de Fede sufría mucho a raíz de que a la par sucedía la devaluación del peso frente al dólar, acabando porque estuviera a punto de perder su casa por la deuda que tenían las maquinitas, saliendo adelante gracias a su honor y sobre todo a dar la cara. Yo cuando iniciamos este negocio, yo no tenía dinero. Los de la gana eran ustedes, los de la experiencia eran ustedes. Yo ahí es que mi trabajo, mi tiempo y mi empleo, porque me quedé sin empleo. Y hasta ahorita no lo voy a recuperar. Entonces dice, pues yo voy a comer ahí contigo y yo me quedé ahí. Después vas a salir a mí. Pues es fecha que no me ha hablado. Pues es fecha que... Yo creo que la pensó bien. Por lo último que le dije, la disponibilidad, no sé. Pero ella sí que... Niño rana. La sección para niños se trata de un segmento en el que el crew parodiaba crepipastas o hacía sketches perturbadores con tono de humor bizarro. Pero entre las ideas descartadas estaría uno el que haría una disección de un niño rana, inspirados en un video que Cristian se había encontrado por la red. Entonces compraron las cosas así y no sé si era Cristian o huevo. Y según esto era como un niño rana que lo estaban examinando unos doctores, unos médicos. Estaban así, pero... Pero... Se ponen así de... No me acuerdo quién era, pero estaban haciendo de... Así como la rana que... del video. Fede y la subida del muerto. A Federico le ha afectado mucho el tema de la parálisis del sueño, viniendo desde que a los 8 años se le apareciera por primera vez el espectro al sombrero, un extraño ser que pasaría a verse en sus posteriores parálisis. Lo que ella hizo ya la tercera vez que entró fue verme, no me puso atención, o sea, sabía que yo estaba ahí, se vio al espejo y comenzó a peinarse, pero tenía un sombrero raro, como si fuera un sombrero, no sé, de esos que usan las señoras antiguas, ¿no? Estos acontecimientos seguían a Fede sobre todo en sus 17 años, cuando relata que sufrió más discusiones familiares y estrés, aunque cuando vivió con el crew también sucedió, estando en una ocasión en la que durmiendo con el güero, esta estuviera pidiendo ayuda con los ojos abiertos sin poder moverse, acabando porque el hombre del sombrero saltara hacia él y se despertara gritando, aunque Federico dice que pudo ser parte de su imaginación eso también, pero para volver todo más inquietante, él había cerrado la puerta antes de dormir como todos los días, y al despertar, ésta se encontró abierta. Estaba frente al güero, como les explico, pero de repente parpadeo y ya estaba yo volteando hacia el otro lado, hacia el otro lado contrario de la puerta, estaba viendo hacia la pared, entonces ahí me empezó a dar miedito porque dije, todavía seguía sintiendo la mirada de este hombre con sombrero, ¿no? El güey como que se impulsó y se lanzó sobre mí, me saqué de pedo así muy cañón, me dio el susto de mi vida y desperté, y según yo cuando desperté, sí desperté como pues gritando, tal vez no fue así porque el güero no se despertó, entonces yo recuerdo que esa noche sí cerramos la puerta, tuve esta experiencia de la parálisis de sueño, me desperté y la puerta estaba abierta. Crego acosado. En este punto hablamos de todos esos mensajes de hate que la audiencia dirige al crew, pero principalmente a Ariel e Irra, quienes si te vas a sus redes podrás encontrar montones de insultos respecto a su apariencia o estilo de vida, comúnmente justificándolo en un simple son bromas, pero les recuerdo que tanto los invitados de la pensión como integrantes del crew son personas, ¿quién lo diría? Y si cualquiera del crew se hace un comentario llevado entre ellos, es porque tienen ese consentimiento, no porque les guste que extraños les spamen comentarios desagradables en fotos que nada tienen que ver. Al ir viendo este iceberg y algunas vivencias malas que tuvieron los del crew, espero entiendan mejor cuánto podrían llegar a afectarlos sus comentarios. Jesús viajero del tiempo Hace alusión a la ocasión en la que Cristian declaró creer que Jesús era un viajero en el tiempo. Se desconoce si esta afirmación concuerda con sus creencias actuales, pero es más que curiosa. Yo lo veo a Jesús como un viajero en el tiempo, no lo veo como alguien divino. En mi teoría vamos a verlo así, imagínate que ese teléfono, que puede ser una basura en el 2050, pero este aparato me lo llevo al año 1545. ¿Qué va a pensar la persona de mí? ¿Me explico? O sea, y si de repente esa persona tiene gripa y la gente se está muriendo de gripa, y yo le doy y le digo, güey, tómate este desenfriolito que me costó 20 pesos, güey. Ajá. Y el güey, o sea, hay una epidemia de gripa, y el güey se cura, ¿quién soy, güey? Si habla de mí como el güey sarampión, cura miles de cosas, ¿me explico? A lo mejor soy un oftalmólogo y que te quito una catarata que en los 50 se le llama maldición, cabrón. Hermano de Luis El hermano menor de Ariel es Eric, un joven que hemos visto en varios blogs, pero que más tarde nos enteramos de que en su infancia estuvo a punto de perder la vida, siendo quizá por este acercamiento con el más allá que de pequeño tenía actitudes sumamente extrañas, como por ejemplo fingir quitarse la respiración con cortinas o hablar solo. Se reía y se ahorcaba. O sea, por ejemplo, las persianas, ¿ves que tienen los cordoncitos? El cordón viene parado. Ajá. Él se empezaba a reír, a reír, y se empezaba a poner allí y a girar, y a girar, a girar, a girar. Y de repente se agachaba y era así como, entonces pues lo regañaban, güey, así como, no, eso no. También, por ejemplo, este, yo dormía con él, güey. Entonces, este, teníamos las dos camas y él dormía en donde el pie, o sea, digamos, estaba el pie de la ventana, entonces tenía el mismo pedo, lo mismo, güey. Yo tenía que estarlo checando de que se levantaba, se redaba el pinto de cordón, se reía y se aventaba, güey, y se jalaba el pinto de cuello. Yo subía, era como, no sé dónde está, subía todas las luces apagadas, onda una, dos de la mañana, y subías todo apagado, mis papás dormidos, güey, y en el comedor se veía nada más como la sombrita ahí sentado. Así, no decía nada, güey, nada más estaba ahí sentado. Y yo así, pues así me cagaba, güey, decía como, Eric. Y no te contestaba, güey. Eric, porque sí eres Eric, ¿verdad? Y no te contestaba, güey. Y ya hasta que te acercabas y prendías la luz de la cocina, ya se te quedaba viendo como, hola. Y así como, ¿qué haces? No, o sea, él te estaba viendo todo el tiempo, o sea, él te veía subir las escaleras y estaba ahí viéndote, güey. Y era como, Eric. Y ya cuando prendías la luz y lo veías como, ¿qué pedo, qué haces? Este, y era como, nada, platicando. Y le justamente decíamos, ¿pero con quién? Con mi amigo. Para la fortuna de sus hermanos mayores, Eric dejaría de tener estas actitudes, quedando como un dato curioso de la familia y relacionándose con un pasado que les contaré más abajo en el iceberg. Chris y la cárcel. Cuando Chris le robaran en el metro sacándole el celular, decidiría mentirle a la policía con que lo habían asaltado para que así le proveyeran un documento necesario para hacer válida la garantía, no contando con que las autoridades fueran a ver las cámaras de seguridad en las que se negaba su historia, deteniéndolo y estando por procesarlo para pasar años en prisión. Aquí estaría unas horas detenido, siendo puesto al lado de criminales y echándose a llorar. No, pero los güeyes que estaban ahí, a esos güeyes se acababan de asaltar microboot, güey. Y el güey todavía así, con risa, güey, el que había asaltado. ¿Qué pedo? ¿Tú por qué estás aquí? O sea, yo se me ha puesto a llegar así como de... lagrimita que no quiero que se den cuenta, yo acá me estoy riendo, güey, pero ya tengo así los huevos en la garganta y todo está mal. Notablemente asustado, le marcaría a su en ese entonces manager, Javier Talán, quien se negaría a prestarle el dinero necesario para dar una mordida al policía, dejándolo a la deriva y debiendo entregarle a oficial sus ahorros en un cajero, además de pedir prestado más tarde, quedando en la ruina económica por un tiempo. Es bien sabido entre el fandom del crew que el Archiduque es aquel que tiene la sangre más caliente de la agrupación, llegando a descontrolarse en momentos de estrés o de ebriedad, teniendo ejemplos de los tiempos donde aún vivió con el crew en el que es bien sabido que advirtió con golpear a Chris tras que este fuera a fumar con Aril al balcón de su cuarto y les pidiera que hicieran menos ruido, no solo llevando a que a Christian no le hiciera caso, sino que le respondiera con una broma, resultando porque éste se enojara. Están haciendo mucho ruido. ¡Ah, chinga tu madre! Yo le dije así a Félix. O sea, el güey se dio la vuelta y cerró. ¡Ah, chinga tu madre! De repente veo como deja la compu y se regresa ya más en... Y me dice, ¡Bájale de huevos, pinche chamaco! No te quiero romper tu madre. Pero un Félix es real, ¿eh? Además de este hecho, se sabe que de joven llegó a insultar a un futbolista molesto, algo que no tendría nada de malo de no ser porque también insultó a su pareja que no le hizo nada, todo con el afán de que se concretara una pelea. Y a veces, ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Chinga tu madre! ¡No, ya! ¡Cállate! Y digo, ¡Sí, pues chingas a tu madre tú también! ¡Y tu pinche vieja! Y, o sea, como ya estaban ahí juntos ellos dos, no sé, como que yo lo vi con alguien y... O sea, yo lo que quería era que se me dejara venir. Esta característica en la que Félix insulta a gente se repetiría con varios streamers, estando no solo ejemplos Roberto Zane que exploraremos más tarde, sino también el mao. Era streamer nuevo, como que tenía una sección, hay una dinámica, como de raideando streams, y no le pusimos nada, nada raro, wey. No me acuerdo, la verdad, mira, no te voy a echar mentiras, no me acuerdo qué le pusimos, pero que yo recuerdo, no era nada raro, wey. Y me empezó a mentar mi puta madre, y yo me quedé así, dios, chales. Chris Embrujado Este relato va acorde con uno anterior en el que Chris relata haber jugado al libro rojo, y en donde eventualmente, el tío de su nes entonces novia, que trabajaba como chamán, se le quedaría viendo y le diría que tenía un ente colgado, invitándolo a realizarle una limpia, pero no contando con que el año haberse la hecho, este mismo chamán perdería la vida, siendo culpado por la esposa de este con que al intentar ayudarlo a él, el ente que tenía colgado le afectó a su marido, siendo que indirectamente, Christian pudo tener que ver en el fallecimiento un chamán debido a su demonio guardián. Yo de la chava esta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues qué bien. Este, ¿y qué andas haciendo, eh? Y yo le dije, nada, ¿por qué? Como que me sonó a de, pues, ¿qué andas ahí del ligador con mi sobrina? ¿Cómo que qué andas haciendo? Si ya lo vi, lo tienes encima. No, no alcanzo a ver quién es, no se deja ver, pero trae alguien arriba. A lo mejor te hicieron una brujera, o te tienen una envidia o algo, porque aquí se ve claramente, lo estoy viendo. Esta persona me hace la limpia, me hacen lo del huevo, sale con, este, ponte un listón rojo, ya sabes, como este pido de, entre cositas de brujería y santería. Esta persona se muere, al año y medio, a dos años, el brujo bueno, se muere de cáncer. Ok. Pero aguas, porque la esposa hace brujería negra. Y aparte la señora no se dejaba ver casi, aparte chaparrita, esta señora, ya sabes, con el ojo entre, ¿qué pasó hijo? Buenos días. Me da pelo de bruja. Y la señora a mí, no me saludaba ya güey, y no me daba la mano, ni me saludaba, que decía que lo que me había quitado, que lo había afectado. Güero no tiene alma. Es una broma del crew, sobre que el güero no pose una alma, a raíz de que relata no tener la capacidad de soñar, además de que se la ha visto llorar en muy pocas ocasiones. Pero yo no he soñado güey. Nunca. No mames, no mames. Güero no llora, no sueña, no. No güey. Pero entonces cuando estábamos en una comida familiar o algo, y empezaban como que a contar sus sueños, y todos estaban bien atentos, y decía güey, no mames güey, o sea, ¿cómo es posible si todos sabemos que nada más es, te apagas y te prendes? ¿Por qué le están haciendo en la mamada? Dentro de los departamentos en los que vivió el wherever Tomorrow Crew, sucesos extraños ocurrieron, desde sillas que se escuchaba que se movían solas, hasta sentirse profundamente observados. Yo estaba seguro que Fede y Gore se habían dormido, Gabo se habían dormido, Israel se habían dormido, y fui a la cocina, me regresé, y en cuanto cerré la puerta, como que me metí a la cama, pero me quedé así atento, y volví a escuchar como arrastraron la silla, como si alguien ya se fuera a pagar de comer, como dos personas, y ya, me fui a ver y no había nadie. Y a mí, a mí en este departamento, yo sí sentía esta vibra de que alguien te está viendo, o sea, yo sí llegaba a sentir esta presencia de, de que alguien, alguien está en algún lado viéndote y volteas, y eso al menos yo sí lo sentía, no sé ustedes. En la compu del güero, ves que estaban ahí los escritorios en frente de la tele, de repente yo también, ah, voy a ver Facebook, y como que sentías que alguien te iba a espantar, como que viene, viene, y ya nada más volteabas a la computadora, así como por el reflejo, así, ya te vi, la cogen es así, ya te vi, bueno, pero nada más era la presencia, el sentir como de aura, no sé de cómo se dice. Los más afectados por esto serían Ariel y Tumtum, a quienes en el cuarto que ambos ocuparon, llegaron a ver luces blancas levitando, inclusive siendo que una foto que le tomaron a este primero, apareció una mancha blanca, mientras que por otro lado en un stream a Tumtum, se le llegaría a cerrar la puerta sola. Espectro del Walmart En la serie de videos sobre los trabajos que tuvo Christian, este contó como en un Walmart donde trabajó, le tocaría hacer el turno de la noche, escuchando historias de sus compañeros sobre una niña, y llegando a encontrarse una pelota durante su turno. Y dice, cuando terminamos de descargar todos los árboles, lo único que encontramos fue una pelota del McDonald's. O sea, dice, me acuerdo que vimos como una niña y dijimos, qué pedo, qué fue eso, pero que cuando terminaron de descargar solamente había una pelota, ya vacío el tráiler, que encontraron una pelota del McDonald's, y me acordé que hace semanas o días había visto la pelota yo rodando, y dije, esto es en serio, ¿no? Si la señora me lo está diciendo, y aparte yo ya la había vivido, y esta historia ya se había contado, fue así como de, pues no soy el único, y ya, pues ya, ya me tocó. Lo único que sí me atrevo a decir, y eso va, les digo, muy neta, muy así, por mis chavitos y todo, güey, pues de que si hay algo cabrón ahí adentro. Tortas Jorge Campos Jorge Campos se trató un ex futbolista mexicano muy popular, por lo que cuando varios del club viesen un local de tortas con su nombre, se dispondrían a ir tras un ensayo, topándose con que el aparente encargado les dijese no tener materiales. Con ganas de comer ahí, irían varios días de visita, pero siempre les contestarían con que faltaba algún ingrediente. El hecho de que nunca atendieran a nadie, pero siempre estuviera abierto, les haría suponer que este local era en realidad una fachada, siendo un posible centro de lavado de dinero o actividades ilícitas. Era un güey como mal encarado, ¿no? Sí, siempre estaba barriendo, ¿no? Ah, estaba imputado. Entonces, este, no, lo que pasa es que ahorita no tenemos pan. Bueno, pues mañana regresamos. Mañana regresamos, no se preocupe. Y llegaba el día de mañana, y, hola, pues ya regresamos, este, uy, lo que pasa es que no me han llegado jamón, las verduras. Está bueno, pues mañana venimos. Y otra vez, oh, es que no tengo jamón. Y luego como dos semanas después, no mames, ahí están las tortas. Ahora sí, vamos, no mames, vamos, y que las pide el güero. Hola, disculpe, ¿me puede dar cuatro tortas? No, pero volví a picarla, o sea, es que nada más tengo jamón, amigo. Bueno, pues una de jamón, pero no tengo el pan. Ay, no mames, ya otra vez. ¿Sabes qué es lo que me sorprendía? que siempre estaba abierto desde las nueve de la mañana y cerraba realmente como hasta las seis de la tarde, sabiendo que no tenían nada. Y la verdad es que nunca, nunca vi el aroma de la torta, nunca vi que estuvieran haciendo un bolillo, o sea, nunca viven tortas. No, pero siempre estaba abierto. Era un centro de lavado de dinero, o algo así. creo que sí, güey. Era un centro de droga. Álvaro. Las cajas negras se tratan de instrumentos instalados en aviones para registrar mediante una grabación las acciones que se realizan por sus propios pilotos, siendo que una de ellas más en específico era una avioneta llamada Víctor McCharlie que cruzaba los aires por el 2008, dos pilotos llamados como Martín Oliva y Álvaro Sánchez serían los protagonistas. El tema con el piloto Martín era que no contaba con las horas necesarias para pilotear un avión de esas capacidades, presumiblemente cometiendo negligencia al manejar sin la experiencia necesaria, acabando por este desenlace. Posiblemente este es el chiste más oscuro del crew, pues harían el Álvaro Challenge, en el que parodiaban este hecho y buscaban concientizar el no volar si no tenían la preparación adecuada, realizando un reto en el que si te lanzabas antes de que el avión se estrellara ganabas. Torre de control, ya ahora sí voy a bajar sin mamadas, así hablo yo como piloto, para que se den cuenta que sí estudié. Fuera de mamada, ya voy a aterrizar, ábrame cancha allá abajo. Ok. Ok. No mames, ¿cómo viste ese pinche aire ahí del oeste, güey? ¡Ah, qué durón! ¡No mames, Álvaro! ¡Álvaro, todo tuyo! ¡Álvaro, vete a la mierda, güey! ¡Álvaro! ¡Déjamelo, déjamelo, 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 déjamelo! Luis y Riggs. En 2021, la creadora de contenido, Nat Campos, acusó al youtuber Riggs de haberse aprovechado de ella mientras estaba alcoholizada, llevando a que Ariel, como la mayoría de creadores, diese su opinión. El tema con esta opinión es que fue dada en un directo en el que Ariel puso solo para miembros, o sea, gente que le daba donaciones mensuales a cambio de tener beneficios en su canal, llevando a que la gente lo criticara por supuestamente querer lucrar con una tragedia, pero sobre todo, le recriminarían que culpaba a Nat de lo que le pasó a raíz de su manera de expresarse sobre el tema. Y entiendo el sufrimiento de Nat, entiendo que también Riggs la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó, como sea, es culpable. Nat también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar. Más tarde, Ariel subiría un vídeo pidiendo disculpas aclarando haberse equivocado al expresarse, solo para luego salir un vídeo en su canal diciendo ir a visitar a Riggs a prisión, generándole una ola de críticas y marcando una época oscura para su canal. Durante la adolescencia, Chris descargaría en áreas música de hard metal y satánica, soliendo escucharlas hasta que los días comenzara a tener pesadillas y parálisis del sueño, escuchando voces. Chris trataría de rezar para obllentarlas, pero solo se volverían más fuertes. Para solucionar esto, Chris decidiría contrarrestar todo destruyendo los discos con la música satánica y poner música cristiana, derivando en una lucha que empeoraría todo cuando hiciera un conjuro con dos espejos. Dije, no, tú no vas a ganar, ¿no? Estaba en la secu, bueno, empiezo a romper el disco y lo piso y así lo esculpo y todo. Me voy acá a la sala y el disco completo, el disco así, este, música cristiana, cantos cristianos. Pues te juro que he llegado tú no. Se va el audio, yo tenía todo volumen, wey, y en eso la presión se empieza a sentir un poco más fuerte, se bota la charola del disco. Neel, pues no vas a ganar y aquí Dios reina en mi casa y así. Vuelvo a meter la charola, vuelvo a poner la misma canción y le vuelvo a subir como a los tres segundos, wey, aparte quité el subwoofer porque si es por el subwoofer está vibrando mucho y está botando la charola, lo quito, dejo las puras bocinas de arriba, se vuelve a botar la charola. Entonces pongo un espejo aparte grande frente a uno mediano y pongo una vela que aparte no era una vela, era un sirio de mi primera comunión. La computadora se apaga, así como cuando tú le dejas el CPU así fretado, el botón, se apagó. Ya ahí sí dije, aquí hay algo cabrón. Pongo la cruz en medio con alcohol, pongo los espejos con la vela para que según se fuera el wey por ahí otra vez y yo dije, con mi agua bendita aquí no va a haber pedo. Entonces, empiezo a poner este, aprendí la compu, volví a poner la canción, ya no se apagó, ya no se volvió a apagar, pero sí sonaba así como ya sabes, como que te empiezas a liberar. Yo dije, guapo, lo estoy logrando, lo estoy matando, ¿no? Según yo, digo, estaba en la seco. Le echo todo, pues apagas una velita, ¿no? Y se acabó el pedo. Pues no, wey, parece que le eché tiner, te lo juro, wey. Entonces agarro, le aviento el agua, en el momento que le aviento el agua, apenas iban cayendo las gotitas y así, ¡fum! Eché flamazo así, que hasta los vecinos le estaban hablando a mi mamá que sí estaba bien. Afortunadamente, no sé qué hice, se me empezó a bajar lo del muerto, ya no empezaba a pasar eso, dejé la música esta cabrón a un lado, tampoco me hice cristiano ni nada de eso, pero eso fue lo que pasó. Pitacorantón se trata de una serie llena de datos desagradables, como que Talán, el manager, se quedó con la mayoría del dinero que YouTube le dio para realizar una serie, dejando una ínfima cantidad para la producción de la misma, que se repartiría entre todos los trabajadores de la misma con excepción de sus protagonistas, que tenían el sueldo de 4 mil pesos mexicanos en comparación a los guionistas, que cobraban aproximadamente 1.500 dólares por cada episodio escrito. El tema con los guiones de estos individuos, que según sabían escribir, es que además de no tener la identidad humorística del crew, poseían chistes que en el mejor de los casos daban pena ajena. Ahora sí, a jugar un ratito. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy teniendo la cama y te avientas? Ah, Twitter, hashtag, me vale mal. Oye, por cierto, pendejín, no vayas a entrar al baño porque acabo de entrar y de verdad es que ese baño no se puede usar en dos días. ¿Otra vez? La última vez usé tres desodorantes de baño y ni así. No, y esa vez estuvo leve, la de ahorita. Y en el peor, eran extremadamente turbios, dando origen porque en uno de los guiones estos quisieran que los antoninos, extraterrestres ignorantes de las convencionalidades terrícolas, descubrían las relaciones íntimas, disponiéndose a probarlas con Fanny, un personaje femenino que dentro de la historia se trataba de un adolescente y principal interés amoroso al protagonista, generando así un etorario con marcianos que forzaban a una joven a tener relaciones grupalmente. íbamos a una niña. A partir de ese, creo, porque no nos dejaron meter a mano, los primeros sean de que no podemos hacer, a ver chavos, no podemos cambiar las cosas a la hora de la grabación, vamos a seguir, el pito fue así, a donde nosotros paramos así de que me vale madre, no, nos vale más madre a nosotros y no lo vamos a hacer y creo que se ve ni grabamos, güey, fue cuando dijimos a Talán, es que no mames, no vamos a hacer eso de que agarrábamos a Fanny entre todos. Se trata de una historia precuela de la ocasión en la que Chris llevó a que un chamán perdiera la vida y cuyo origen sería por el 2004, cuando conoció a una chica gótica en su salón. Estaban aburridos cuando mientras jugaban a la baraja española esta chica les propusiera jugar al libro rojo, haciendo un ritual y contactando a una mujer que había perdido la vida por la colonia. El punto es que una de las compañeras que jugaban se comenzaría a sentir mal, por lo que decidían cerrar el juego. Siendo Chris el elegido para preguntarle si se podían ir y que este espectro les contestara que ni lo pensaran. Continuando un largo rato sin recibir una contestación que les permitiera irse hasta que la chica gótica les dijera que podían hacerlo lanzando un joker de una baraja. La chica que se había puesto mal y decidió ir al baño regresó diciéndoles que tuvo que vomitar, a la par que todos estuvieron de acuerdo en que sintiera una vibra muy extraña. Un año más tarde, la chica gótica vería a Chris y le regalaría el libro con el que jugaron, entrándole poco después un brote psicótico en contra de un compañero de su salón apodado El Pollo, acabando con un fatídico resultado. De repente entro al salón los veo y así, ¿qué onda güey? En cuanto me siento que fue así como me entra güey un pinche deseo pero así violento güey de venganza güey. Sí güey, pero así muy raro güey, yo nunca me había sentido en mi vida incluso con la intención hasta de m***ar, ¿sabes? Así de me dan ganas de m***o así de ay güey tranquilo, no mames. Nunca piensas así ni de un güey que te caga tanto en la vida, ¿no? Pero te lo juro que el momento que me senté lo primero que me vino a la mente es así como de güey como te odio güey así mal güey y de repente me vino así como el foquito de idea fue así como que si alguien me guiara no sé me paro voy al salón de informática en ese momento yo empiezo a buscar así las credenciales y del primero que me sale es del pinche pollo agarro la credencial y me la guardo ya aquí está el disco diez varos chido profe gracias llego a la casa saco la credencial y pongo la foto dentro del libro rojo en la noche con una veladora pero le pregunté a la chava por messenger etcétera no me contestó y me acuerdo que me dijo nunca vayas a jugar esta madre poniendo la vela en un espejo y el lunes güey así te digo no va a la escuela el pollo y el martes no va a la escuela el pollo y el miércoles no va a la escuela el pollo y el jueves el chiste es que el güey no fue a la escuela porque tuvo un accidente con su familia al ver que cosas raras le estaban pasando la madre de Chris le realizaría un rezo yéndose a dormir poco después hasta que un extraño ser se le apareciera a Eleta para la boca despertándose asustada y creyendo que todo se había tratado de un sueño hasta notar que la puerta que había cerrado para irse a dormir se encontraba abierta ella me dice lo que pasa es que estaba dormida bueno o sea te hice tu oración hace un rato a las 3 y cuando me acosté como a la media hora 40 minutos abrieron la puerta y yo pensé que eras tú o tu hermano mi mamá así de ¿qué pasó? dime ¿quién? o sea como Alan o Edgar ¿no? así como ¿qué pedo? ¿no? y alguien como mi mamá así de ¿qué pedo? y que en eso la puerta de abrir despacito como que abre un poquito como cuando pasan los perros ya sabes como que los perros pasan y abren la puerta un poquito de más así como pasa eso y del piso hacia ella brinca un güey pero con las greñas dice que nada más las greñas las tenía así y que se le movían como alambre así pero que del piso a ella ya sabes como así de ¡no mames! que mi mamá quiso editar y que si le aplicó así güey no es mamada güey no es mamada güey y digo hay un historial like qué digo pues pensando lógicamente no mames se metió un cabrón y que luego el güey empezó a hacer como movimientos sexuales güey o sea encima de mamá así como que estoy sobre ti empezó así como qué pedo se está tallando ahí conmigo güey así no mames qué pedo y que el güey no la dejaba de ver y que mi mamá de repente fue así como que chinga tu madre así como que ya me lo pude quitar y ya cuando desperté no había nada o sea como que fue un sueño o algo pero como dices porque la puerta está abierta así yo siempre la cierro ya estaba abierta la puerta y que mi mamá pues no sé si ansiedad o alucinación o lo que haya sido pero que cuando se quiso levantar así como que ya no podía y dice que ya está la mano todavía se trata de un sueño en el que Ariel se defendió con un machete de un monstruo en una cueva que parecía el diablo acabándolo y apareciendo una cruz en su lugar se tenía que matar al diablo de esas cosas nada más por partes cómo es el diablo fíjate que el sueño al menos no aparecía como cuernos ni rojo ni todo o sea aparecía como un monstruo metido en una cueva y que o sea le dabas de machetazos pero no lo podías matar ya sabes como esas maquinitas que le pegas pero sabes que ahí no lo vas a matar tienes que encontrar el punto débil y este y de repente utilizaba como un machete o algo así para darle y después de darle hasta ahí se moría el diablo supuestamente y en el lugar donde estaba el diablo aparecía una cruz mientras los noobs una agrupación conformada por el cruz solo que sin Gabo jugaban Minecraft Fede preguntaría a quién les caía mal del crew derivando en que un borracho Chris no me diera sus palabras y dice una opinión muy controversial acerca de Gabriel Montiel yo siento un poquito como de no te quiero hablar porque hablarte es como darte un lugar en el que pues voy a tener que volverte a necesitar y es lo que ya no quiero necesitarte en lugar de decir sí wey pero pues nos podemos echar una chela ¿no? nos podemos ir a cuerna wey platicamos de la vida porque todo tiene que ser YouTube entonces creo que se ha hecho un esclavo de visitas no digo de contenido un esclavo de visitas de números de gente yo también quiero estar ahí yo también quiero ser el que tuvo esta idea y voy a participar y me uno a gente que me dé números 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 y empezar a retuitear para tener números de los números esta acción generaría una discusión interna en el chat de WhatsApp tras que se volviera viral en Twitter llevando que Gabo creara un video en el canal de wherever tomorrow explicando que todo se había arreglado con una disculpa de tanto Chris como de Fede Luis y las sustancias es bien sabido que en cierto punto de su vida más exactamente tras volver de la isla casarse y lidiar con la estafa de Talán Ariel se vio sumido en un ambiente bastante tenso desde su juventud antes del crew contaría que de vez en cuando se moneaba e incluso que en cierta reunión de youtubers llegó a probar el polvo blanco para posteriormente en dicho momento de estrés empezar a experimentar con nuevas sustancias como la planta verde estando varios momentos en los que se le pudo ver bajo los efectos de las mismas estás en el ayahuasca esto es una pinche entrevista con Marta de baile no sé mamá estás hablando conmigo soy tu amigo a ver volteame a ver ¿sabes quién soy? soy más cachetón pero ¿sabes quién soy? sí mi chiquito mía en la actualidad se sabe que Ariel es socio en al menos una empresa relacionada a sustancias legalizadas y reguladas promocionándolas de vez en cuando en sus redes sociales se trata de un falso rumor acerca de que el motivo por el que la chica del crew Anna fue expulsada tras realizarse un tatuaje del logo de estaría cagado es debido a que reveló un secreto de Gabriel sobre que Yuya perdió o decidió no tener al bebé de Gabo por mucho tiempo se pensó que lo que confirma este rumor es que en esos tiempos Gabo subió un video hablándole a un posible futuro o hija en un video pero al final se desmentiría todo por el mismo crew en México existe una tradición que consiste en representar la crucifixión de Jesús incluyéndose la conocida marcha que tuvo que hacer cargando la cruz en una de estas representaciones Chris y Ariel irían explicando que había corrupción relacionada a elegir al Jesús de cada año pudiendo pagar altas sumas de dinero a cambio de convertirte en el Jesús de dicho año también dijeron que existió un mito acerca de asistir al evento ya que si no asistías por lo menos tres veces seguidas te podía pasar algo malo la regla dice que son tres forzosos o sea tres a huevo tienes que pararte ahí y caminar y cumplir todo el recorrido y así hay leyendas muy urbanas cabronas de ese güey no la acabó y se quedó inválido ese güey no la acabó y su hijo nació mal ese güey no la acabó hay muchas reales de pueblo pues pero reales se han pasado casos por X o Y pero ha pasado de que no van y pum han coincidido así de que ese güey por ejemplo dijo que iba a salir por su hijo y salió el primer año y el segundo ya no salió y al segundo así se le murió es una hipótesis que dicta que cada integrante del crew representa un pecado capital siendo Gabo la avaricia por siempre querer dinero para él Fede la soberbia por ser el más famoso Güero la gula por comer demasiado Hidra la envidia por ser el menos conocido del crew Luis la lujuria debido a los distintos retos donde ha besado hasta un hombre y Félix la ira porque bueno es Félix quizá el punto más triste del iceberg pues es bien sabido que el padre de Chris se trató de un hombre complicado habiendo perdido a sus padres desde muy joven y sintiéndose culpable tendría la que posiblemente fue su primer familia dando a luz a un hijo que se volvería adicto y un criminal sacándolo varias veces de prisión gracias a su trabajo como policía hasta finalmente rendirse y dejarlo allí con estos antecedentes tendría un carácter muy duro iniciando una nueva familia teniendo una hija solo para la par juntarse y serializar una nueva relación con la madre de Chris teniendo primero el hermano mayor de este solo para que posteriormente cuando su madre se embarazara de él su padre le dijera a esta que como no tenía dinero para mantenerlo sería mejor no tenerlo refiriéndose obviamente a lo que ya todos sabemos la madre de Chris le mentiría a su pareja con que lo hizo y trabajaría arduamente para tener a su segundo hijo que finalmente nacería y crecería con la educación estricta de su padre que veía mal que sus hijos tuvieran gastos como juguetes e inclusive llegaría a decirle lo siguiente a la madre de Chris cuando ella misma con su dinero que ganó trabajando le comprara regalos a sus hijos además de esta conducta su padre haría cosas como darle a entender a su madre que no debía de trabajar aun cuando ella solo quería hacerlo para que sus hijos tuvieran una mejor calidad de vida mientras el padre de Chris iba con su otra familia donde se portaba de forma mucho más relajada ya que estos si tenían dinero Chris, su hermano y su madre tenían que luchar para comer trabajando desde una corta edad inminentemente las visitas de su padre se volvieron menos comunes hasta que él y su hermano descubrían a su otra familia no diciéndole a su madre por respeto pero esta aun así terminando por si sola la relación con su padre es aquí que damos un salto temporal a cuando Chris estaba en la universidad en la que vería a lo lejos a su padre desde el coche de su hija que tenía una pareja que trabajaba como piloto viador su padre lo vería a lo lejos e iría a saludarlo como si nada hubiera pasado y con la impotencia que solo un joven que se ha roto a la madre por sobrevivir podría tener Chris se rompió y le empecé a reclamar así como de bueno mames este te vale verga estoy fumando te vale madre si voy reprobando no ahí están los pinches papeles y todo y pues ya se fue como tristón así como de como que mi hijo no me quiere y si le dije bueno pues si mucho bar o que piloto aviador y es una gran este su esposo o su novio no se que chingados pues dile que me ayude a ver si tanto quieres mejorar las cosas dile oigan en lugar de darme bar o para irme a Disney porque no me dan no le dan bar a él para que acabe una carrera yo no estoy asaltando como tu primer hijo entonces ya me volví así de yo no estoy asaltando como tu primer hijo ni estoy robando ni estoy en la cara es el que andes dando la cara por mi a lo mejor no soy piloto aviador pero pues quiero terminar una puta carrera y tu ni siquiera te dignas en prestarme los papeles este carro es tuyo a ver quiero que me digas ahorita sabes que hijo estas tan en lo correcto que ahorita voy a agarrar los pinches papeles y los voy a dejar aquí para que la termines mínimo una puta cosa buena puedes hacer en la existencia de lo que nos hemos conocido una y la única que te pido es que me prestes ni siquiera que me regales esa madre que me prestes los papeles del carro y yo la voy a pagar no te preocupes a ti no te voy a pedir ni un peso y en cuanto termine de pagar esta pinche escuela y termine y son profesional como lo es tu hija ese día te devuelvo los papeles te doy las gracias y si quieres para tu comodidad no nos volvemos a ver no pues se quedó así voy a ver voy a ver así voy a ver voy a ver ya me voy cuídate mucho discúlpame por todo se subió el carro se fue 2007 hasta la fecha no lo volví a ver Roberto Zayn este bloque se trata de la continuación del de Félix Violento ya que tras que Roberto Zayn un streamer emergente que había colaborado varias veces con Gabriel comentara un stream donde Chris hablaba con Gabo sobre lo sucedido en Minecraft Félix se enteraría el whatever es muy de hacer sarcasmo y todo eso y los comentarios eran de eso de ya están llorando ya ves y ya cositas así criticando diciendo jodiendo y yo me quise unir al mame y yo puse ah sí que chingan a su madre los noobs que era un grupo que tenía este Fede Lobo y demás cosas ah sí whatever arriba que se notaba que era sarcasmo pero yo esa fue como mi primer ok todo lo que digo no puede ser tomado con comedia siempre ese fue mi primer ah aguas porque alguien le sacó screenshot solo a mi comentario y eso le llegó a Félix y eso se lo compartieron entre todos ya después yo vi ese screenshot que fue lo que detonó que yo no le cayera bien a Félix y ya de ahí le mandé el host a Fede Lobo ellos estaban en chupi Félix vería una captura que le sacaron en la que este insinuaba a manera de broma o no que los noobs eran mierda por lo que cuando Roberto Zane le enviaron host a Fede cuando hablaba con él en estado de ebriedad todo se habría de salir de control y cuando digo esto no hablo de que Félix le insultara o le dijera acerca de verse para pelear sino que estaba tan molesto que llegó a mencionarle a un espectador que se vieran en persona y que le quitaría la vida tanto a él como a su familia todo esto resultó porque fuese baneado durante un tiempo de la plataforma morada pareciendo que ha aprendido de sus acciones teatro embrujado en un teatro llamado Manuel Doblado ubicado en Nuevo León durante una gira del wherever tomorrow crew sucedería una serie de eventos extraños como la caída de una letra o accidentes que terminaron en un hospital se cayó la letra se acuerdan se cayó una letra de W2M que nos decían en este teatro mucho respeto chavos porque en este teatro han pasado cosas y hay quien sabe qué y malas vibras si el doblado algo así se llamaba no o no Manuel Doblado el doblado y sabes quien lo había dicho que lo conocía muy cabrón este el wey ese de la consola como se llamaba Rodrigo que ese wey dijo weyes aquí buena onda ya no estoy bromeando este si ya pasan cosas y tiene fama de que es un teatro de bla 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 y fue el único se cayó Alex se cayó Alex se cayó la letra y que también un wey de los que bajaron la letra en el camión si supieron que también se le vino como el peso y si se fue en ambulancia uno de los weyes que bajaban cosas por ciudad debido a las constantes vivencias tan peculiares por las que ha pasado Chris mucha gente piensa que miente acerca de todo para entretener algunos han destacado confusiones que este ha tenido a la hora de contar historias así como cosas como que desvíe la mirada mientras narra aunque esto último puede justificarse con que al estar en stream lee el chat en la otra pantalla es muy difícil saber si Chris dice la verdad sobre todo lo que cuenta pues él mismo ha dicho que como pasó hace tanto tiempo es difícil recordarlo a la perfección aunque bueno hasta que no hayan pruebas palpables de que miente la gente que lo acusa de esto debe guardarse esta afirmación como un simple rumor Fede ha contado que su mayor miedo es dejar este mundo intensificándose cuando vivía con el crew y llevando a que durante mucho tiempo tratara de dormir la menor cantidad de tiempo posible pues sentía bastante parecida a la situación de no existir a estar inconsciente a raíz de esto Fede se desvelaría jugando videojuegos y streameando durmiéndose hasta las 2 de la tarde por cortos periodos de tiempo y levantándose asustado yo agarré mucho miedo pero así terror cabrón a la muerte esa sensación de güey cuando me muera pues si no hay nada ya va a ser oscuridad eterna ¿no? no entonces lo más parecido que agarré a esa sensación fue dormir pero hubo como dos días que no dormí precisamente streameaba hasta tarde por eso así como que no güey pues que hago pues voy a streamear bien cabrón pero recuerdo que a las 2 3 de la tarde ya me ganaba el sueño dormí a media hora creo y despertaba así pero bien paniqueado güey como no mames no mames no güey no 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 quiero ser inconsciente durante una visita que hizo parte del crew a la isla de las muñecas en Xochimilco sentirían vibras raras e incluso movimientos de las muñecas que adjudicaron al aire sin embargo nada explicaría como las cámaras lograron captar un extraño fenómeno que parece ser una bruja volando algo bastante común por esas épocas según cuentan los lugareños de lugar muñecos se movían de un lado pero del otro del lado del tendedero no lo primero que pensamos es el aire pero si cuelgas 20 muñecos en un tendedero el aire le pega lo mismo a las 20 muñecas lo cagado es que se muevan 5 y 10 no por ejemplo perdón 5 si se mueven y 15 no o sea nada más están las 5 así moviéndose y las demás están calmadas es como chingada no es aire es como una energía como un campo magnético que hace que esto se mueva aquí incluso hasta pareciera que va en su escoba así como en onda de broma pero la neta es que nosotros les juro por diosito y por mi madre santa que este video nunca fue modificado la broma te salió mal por salir bien en los tiempos que se emitía estaría cagado una serie dedicada a que el crew realizara retos extremos se ejecutarían bromas a varios participantes siendo la más ruda y cruel la que se le hizo a Félix por en ese entonces aún trabajaba siendo más que nada un extra en las series y los shows inclusive siendo el encargado de vender las playeras la broma jugaría con el hecho de que lo reconocería un taxista que tras halagarlo le pasa a dos de sus sobrinas que supuestamente son grandes fans todo tomaría un giro más turbio al momento en el que el taxista sin su consentimiento le dijera que lo llevaría a verlas desviándose de la ruta y pasando por un barrio bastante temorizante cuando Félix se asustara más y esperara lo peor sería el llegar pues vería un hombre gigante esperándolo afuera de una casa sospechando que todo se había tratado de una mentira para privarle de su libertad y pedir una recompensa dile al chaparro que se vaya saliendo para que sí pues ya ves que a él también le gusta órale ahorita nos vemos adiós bye ya joven oiga ya abusando de su amabilidad vamos a pasar aquí tantito ¿no? que se tomen la foto con usted está de volada estamos aquí luego luego mira nomás a quien te traje papá ya está después de volver al coche aliviado de que todo se trató de un momento de mal gusto tendré una discusión con el taxista y pues qué mejor que decir de lo que a uno le gusta ¿no? ah pues sí sí pues sí o sea que me está diciendo que yo no hago lo que me gusta no 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 digo que no digo pues también sí digo uno es humilde y todo pero pues tampoco abuse ¿no? no pero pues qué mejor no pues es que creo que sí está pasando no bueno es verdad no pues nada más porque es famoso ya no no te creas no pues qué pasó joven pues pensé que era buena onda no sí soy buena onda pues pero pues ¿por qué me está amullando así? no estoy bien ¿y qué fue lo que salió mal? que salió bien entonces fue tan real que el Félix después de esto que van a ver llegó llorando durante un stream de 6 horas en el que contaron todo acerca del estafé de Talán nos centramos de que Hola Soy Germán vino a México con su banda para firmar con Talán siendo que meramente por suerte se salvaron gracias a que el representante cometiera un error al redactar el contrato nulificándolo y permitiéndole sin saber el huir de México a Germán sin tener que lidiar con una demanda esto llevaría que en una junta uno de los colegas de Talán mencionara tener ganas de hacerle algo malo a Germán dando a entender querer agredirlo físicamente mediante conocidos que uno de los colegas de Talán dijera eso llevó mucho miedo del crew porque cuando les quitaran los canales a estos podían hacerles algo además de lo previamente mencionado sobre la niñez de Chris se sabe que llegó a ser testigo de crímenes bastante turbulentos como por ejemplo el ver que subían a otro pequeño a un coche contra su voluntad sin embargo lo peor que presenció siendo joven fue como le estallaba la cabeza a un sujeto por un camión de basura entonces el señor ya vente a la basura y todo y el camión como que dijo ya ni pedo pero no se dio cuenta que estaba el de la bicicleta ahora rodeando por los carriles entonces el señor como que se traba así como hey pinche camión quítate pues no se oye se empezó así como hey me estás acá y de repente como que se le metió entre los pies así la llanta y ya el camión se arranca para irse pero el señor cayó de frente y cuando cae de frente pasa la llanta por encima de la cabeza y se ve como un balón así o sea se le hizo una rajada en medio de la cabeza así y aparte tronó así como un no se we que podrá tronar igual pues si la cabeza we como cuando como cuando pateas una pelota y la ponchas así que deja hasta eco pero se vio todo muy torpe porque fue así desde que el de la basura se frena el otro wey ya se hizo bolas va a rodear y cuando va a rodear ya sale el camión ahora si lo tira y cuando lo tira el wey cae de frente pero le pasa la llanta y así la neta es que si no se vieron los sesos pero así esparció así como escupir sangre así mientras daban un show Federico se caería cerca de una estructura con un tubo hacia arriba estando a punto de ser atravesado en una escena bastante parecida al estilo de destino final ahí casi se casi se mata o sea es real casi se mata Federico wey se tiró y aquí es un pinche tubo hacia arriba no sé si en este o en este y su cabeza quedó aquí wey así pum pinche tubo wey se pudo ver matado cuando Ariel volviese a participar en la isla relata haber pasado uno de sus momentos más oscuros ya sea con las anteriormente mencionadas sustancias así como a nivel laboral donde a pesar de estar saliendo en la televisión se sentía vacío el motivo de esto era que había desarrollado una enfermedad que según cuenta parecía terminal llegando a durante cierto momento de su vida ya en el punto donde escupía sangre pensara seriamente en lanzarse las vías del metro para ser arrollado todo estaba de la y en ese momento era cuando estábamos grabando las cápsulas de la isla de las entrevistas con otra con la siguiente generación la siguiente generación de la isla y iba a metro polanco y estaba o sea pues viajaba en transporte público y me acuerdo que que la mente te decía un chingo de cosas de valió la chingada tu familia todo lo que tienes y me acuerdo que llegó un momento en el que me paré esperando el metro y estaba así y si llegó ese pensamiento de así de si la vientas o sea y si lo que sigue está de la y si mejor ahorita ya la chingada si llegó a pasar ese pensamiento un caso parecido sería el de Chris solo que ubicado en su adolescencia en la que tras que su madre se sintiera mal porque su padre nunca estaba su novia lo engañara y demás complicaciones vería un puente incluso caminando hacia él con intenciones antes de acabar con todo pero en el momento lo vi bien me explico fue como ay que rico wey estaré bien chingón a pagarse un rato voy a aventar de esa madre wey si claro no me alenté si estuve así como de ya estaba subiendo el puente vi los carros pasar y todo el pedo y viendo el carro y todo dije no sea de doler el mismo pensamiento le llegaría tiempo después cuando estuviese endeudado hasta el cuello a raíz de la crisis de visitas que estaba pasando su canal adicionado a una dependencia a medicamentos para controlar sus emociones contando que lo hubiese hecho de no ser por Noah su hijo al que miraría mientras dormía y le motivaría para no dejarse vencer ya cuando ves a tu hijo dormido o sea si es como a ver tiempo si tienes ansiedad wey si estás bien mal y todo pero a él no le puedes fallar wey o sea ya verlos y todo fue así como de él ni madre es así aunque mañana me vaya a lavar carros wey aunque mañana me vaya a lavar platos alzambos a donde sea wey pero no me voy a parar wey o sea ya me ha costado mucho wey y y hoy si wey sabes yo ya no puedo wey la cosa fue wey que me empecé a meter más clona wey y pues a fumar y la coca y todo yo ya no aguantaba wey o sea yo ya empezaba a alucinar wey y me acuerdo que vi como una especie de perro negro que venía hacia mí así wey así como y así de que entras a la puerta y ves a alguien asomado en la venta félix félix no sólo estaría cerca de perder la vida por primera vez cuando jugando al juego de la botella un trolley busca si le reventara la cabeza y en eso no me acuerdo quién avienta la botella se va hacia la calle como que rueda me tropiezo me voy para atrás y cuando me voy para atrás para pierdo el control como que me volteo para meter las manos y no caer de espalda y en eso que va pasando el pinche trolley sino que en una situación bastante surreal casi acaba con su propia existencia lanzándose de un edificio intoxicado por sustancias teniendo que ser sujetado por el hermano de Ariel Oscar para evitar caerse yo le dije wey es que siento que hoy me voy a matar no sé por qué pero estaba pasadísimo sí seguramente porque si no le medí pues si me aviento o sea si me aviento de aquí a allá y agarro mi uber me voy a mi casa durante el estaría cagado de lanzarse en paracaídas Gabo tendría el chiste sobre que le aburría el hacer cosas extremas por lo que a pesar de tener miedo fingiría estar durmiéndose el aburrimiento el problema con esto es que si te lanzas en paracaídas y bajas la cabeza como para por ejemplo fingir estar durmiéndote el viento no te podría permitir respirar esto provocó que sin saber Gabo casi se auto asfixiar en el aire sin que su asesor en el lanzamiento se diera cuenta yo estaba de mamón haciéndole así como que ay que sueño ay que pues como actuándole para que saliera chistoso le hago que estoy durmiéndome me desespero y empiezo así como que hacer señas de que me estaba ahogando y ahí ya no respiro y ahí fue cuando ya empecé a respirar otra vez el abuelo de Ariel se trató de un señor que tras sobrevivir a caerse de un elevador mientras trabajaba en Estados Unidos se llevaría una jugosa indemnización regresando a México y comprando una casa tanto para él como para su hermano con el que siempre soñó ser vecinos aquí sería feliz durante un tiempo hasta que la esposa a su hermano al que siempre había adorado le arrebatara la vida a este presuntamente por un tema marital con otras mujeres muy natural lo manda matar su esposa o sea mi tía o sea era un terreno gigante cada quien tenía su casa de cada lado pasa esto de lo de que lo mandó matar y construyen ¿sabes qué? hasta aquí se parten los terrenos y mi abuelito de hecho se va a Estados Unidos porque si no estaba pensando en cosas muy pendejas ya de venganza el abuelo de Ariel estaría tan furioso que hasta pensaría en tomar represalias viendo como única medida para no hacer nada el mudarse a Estados Unidos un tiempo Oscar el hermano de Ariel cuenta que quizás esto pudo afectar a su hermano menor Eric el abuelo de Christian se trató de un señor muy apegado a su hija la madre de Chris con la que formaría un vínculo de cariño a diferencia de los hermanos de esta que en un principio se conformarían llenando la casa de su padre de gente pero posteriormente llegarían al extremo de querer correrlo de su propia casa siendo que este obviamente se negaría acabando con resultados fatales pues le juegan chueco a mi abuelo y como se puso al pedo así de que ya empiezan a sacar a todo su desmadre porque esta es mi casa pues le aplican la añera y pues sufre un atentado fuera de su casa con esta intención de que ah pues si lo desaparecemos pues a ver ahora quien nos la quita ¿no? claro ok entonces desafortunadamente mi abuelo sufre un atentado familiar madres en el que pues los mismos hermanos lo privan de la vida saliendo de su casa para irse a trabajar la madre de Chris comprensiblemente molesta y con licencia para aportar un instrumento de fuego por su trabajo sacaría a todos sus hermanos pero nada le devolvería la perdida a su mejor amigo y padre con esto acabamos el iceberg del wherever tomorrow crew un viaje de terror y turbiedad entre tanta comedia antes de irme te recomiendo verte la serie de documentales que tengo sobre la agrupación así como suscribirte darle like y activar la campanita para ver más videos como este sin más que decir este ha sido el iceberg del wherever tomorrow crew lo más turbio del lado cómico de youtube y y y Gracias por ver el video.